hoy vamos a reparar una base naomi de un fallo que le ocurre mucho a las revisiones antiguas entonces tenemos una base naomi que al encenderla, ya se está encendiendo, va a mostrar un error que es el error 03, ahora se va a hablar en la pantalla y dirá Boatman Functioning, por así decirlo. Ese fallo es porque la base naomi no puede leer el serial que está aquí pero normalmente este chino que falla suele fallar este, el IC64, este que voy a aparcar con el dedo. Ese chip normalmente es el culpable de que estas revisiones no funcionen. Única solución, puesto que es muy jodido encontrar ese chip, cogerlo de un adonante. ¿Qué pasa? Que yo tengo aquí un adonante que tiene pantalla negra que lo más probable es que este chip le funcione. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? quitarlo y ponerlo. Así que vamos a intentar resucitarla. Lo primero que hay que hacer, como es evidente, es desoldar el chip malo para poder adecuarlo todo para el chip nuevo. Tras de soldar el chip, hay que limpiar muy bien los contactos con flux, como siempre, y la bobina de cobre, y acto seguido el alcohol con el cepillo para limpiar los restos. Y se quedará todo limpísimo. Teniendo todo limpio y todo adecuado, ya es hora de que la base Naomi reciba el nuevo chip dorante. Así que, como siempre, agarrarlo como se pueda. En este caso, yo siempre suelo soldar una patilla para que se quede ya quieto y una vez que lo he terminado de agarrar, le aplico el flux y empiezo ya con el soldador ahí como si no hubiera un mañana, hasta que el chip termina de estar soldado. Como siempre, la higiene de cada los chips después de soldar. Volvemos a darle con el cepillo y con alcohol, para que se quede limpio. Una vez que tenemos ya el chip soldado, vamos a enchufarla. Y vamos a cruzar dedos. A ver qué nos da la pantalla. Sigue fallando. Quiero hacer hincapié en cómo he descubierto esto. Cuando he ido a mirar con el microscopio, he descubierto que en esa patilla, que se voy a ampliar la foto, ahí he soldado un cable rojo para terminar de comunicar la patilla con un trafo que viene por debajo, que es la alimentación del chip. Alguien se la había cortado ya de un intento de reparación, pero se ve que estaban intentando aprovechar el chip anterior roto para intentar revivirlo, pero es que estaba completamente muerto. Entonces, en este caso, tras soldar yo el nuevo, he visto que seguía fallando, he revisado todo bien y me he dado cuenta, porque ya he tenido que meter el microscopio, que alguien le había cortado el trafo. Entonces, sencillamente, volviendo a la conducción de la alimentación, chip sano donante, Eureka. Bueno, como actualización, habéis visto que antes estaba dado un fallo. Es que resulta que hay una reparación de la Naomi, que la he visto en muchas placas. ¿Veis que tiene aquí los restos de un cable? Me ha hecho dudar. La han intentado reparar con una reparación que había, que al chip le ponía entre la patilla 4 y la 8. Bueno, no me sé exactamente lo de las patillas, pero entre este extremo y este extremo le ponía una resistencia y le cortaban el trafo por aquí. Pues aquí, ¿qué es lo que he descubierto con el microscopio? Que tenía el trafo cortado. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Este es el cable que me ha sobrado, que ahora lo cortaré. Pero realmente es que esto, que es la alimentación de estos, se la habían cortado. Porque la había intentado reparar. Entonces, yo tenía un chip funcional. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo? Que ahora ya la enciendo. La enciendo, porque ahora mismo tengo el subidón. Ya tengo ahora mismo el subidón. La enciendo y ahora ya vemos que esta, que tenía el R03, que le he soldado un chip funcional y que he devuelto la alimentación que alguien la había cortado. Porque la voy a intentar reparar de una manera extraña, que me estoy topando en muchas Naomi rotas. Pues ahora ya la encendemos. Y ahora pondrá error 01, que es de que no hay cartucho. Que eso es muy buena señal, porque eso quiere decir que ya funciona. ¿Veis? Y es la que tiene el R03. ¡Hecho! Bueno, pues esta es la base Naomi que he reparado. ¿Vale? Con que hemos pasado de R03 a 01, que es el correcto. Y ya tiene cargada mi lector de tarjeta. Y ya como se puede ver, el trifete Alpha 3 lo carga. Base Naomi reparada. Parecerá una tontería, pero tirar bases Naomi porque están rotas, me parece que en los tiempos en los que estamos, que ya el retro no se fabrica, convendría guardarlas. Gracias a encontrar muchas rotas, estoy aprendiendo a resucitar otras que sí tienen la oportunidad de ser resucitadas. Entonces, mi recomendación, no tiréis piezas rotas. Podrían reaprovecharse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!